Es común en estos tiempos escuchar a las personas hablando sobre el desequilibrio del ecosistema, la extinción de animales y plantas, el cambio climático, el calentamiento global y otras dificultades relacionadas con el medio ambiente. Tal vez este sea un buen momento para reflexionar. ¿Estamos viendo qué sucede todo eso y qué hemos hecho de manera individual para buscar el equilibrio? Somos cristianos y nuestro deber es cuidar de la obra de la creación de Dios. Para nosotros, esa es la principal motivación para cuidar del ambiente en que vivimos. Dios hizo todo y dijo que era bueno en gran manera. Además, ordenó que el hombre cuidara del jardín del Edén. ¿Será que estamos cuidando de nuestro jardín? ¿Será que hoy al mirar nuestro planeta, Dios todavía cree que todo es bueno en gran manera? Con seguridad, no. Llevar el mensaje de salvación a las personas, presentándoles el Evangelio es nuestra responsabilidad. Así como también es nuestra responsabilidad cuidar del medio ambiente, de la obra que salió de las manos de nuestro Dios. Pequeñas acciones pueden causar un gran impacto junto a la comunidad. La red de educación adventista, por ejemplo, es una gran promotora de acciones enfocadas a la preservación del medio ambiente. El enfoque de los adventistas no es solo practicar acciones de beneficio ambiental a corto plazo, sino de manera especial formar una nueva generación de ciudadanos conscientes de su papel en el mundo. Y entendemos que ese aprendizaje comienza desde temprano. Confiamos en las promesas bíblicas de la recreación de este mundo por Dios con el regreso de Jesucristo. Allí esperamos vivir en un mundo sin las actuales degradaciones. Mientras tanto, es nuestro deber cuidar de la creación existente y queremos que otros tengan ese concepto. Que Dios te fortalezca en ese desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!